Muy buena gente, aquí estamos en un nuevo video, aquí para el MonsterJT En una partida de Fortnite Con GGX aquí, mira GGX Un dinero, un dinero Vamos a ver si conseguimos aquí la victoria de... La última victoria del 2017 Este... Un tema, un chiquillo ahí Tira, 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 tira Vamos para Gris y Groff Y ahora te... Suce lápiz Yaro, en serio Yaro Estoy yendo para allá Madre y si Groff A ver Si, si, si Yaro, ahora tengo las manos engrasas Yaro, chico Jugando el control en grasa, guay Estás bien Leo Leo, bro No Un palma de mí, mira Ah, hay uno aquí también Vamos a chiquear Vamos a chiquear Vamos a chiquear en esta casa, amigo Está arriba, amigo Loco Loco, mano Loco Loco, mano Loco Loco, mano Loco Hay un tipo en donde yo estaba No puede, que clase es Loco, que clase es Loco, que clase es Loco, loco, loco Loco, 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 loco Loco Yotá Ok, 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 ok Yojani, vete, vete, vete ¡Gracias! ¡Gracias!